Te muestro algunas aplicaciones y juegos, incluido el juego de la semana para tu dispositivo con iOS. ¡Vamos con la intro y comenzamos! Hola, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video en tu canal en donde te voy a mostrar esta aplicación que es precisamente la aplicación de la semana y tiene por nombre Workout. Esta aplicación pues es básicamente una herramienta para podernos ejercitar en nuestro hogar, en el trabajo o en el parque, en donde tú quieras y mandes. Esta aplicación se compone de varios ejercicios, ya sea rápidos, intensivos o de mayor resistencia. Tienes que cumplir todas esas tareas. Una vez que hayas cumplido con esos ejercicios, le das un toque y la aplicación te va a indicar cuál es el siguiente ejercicio o la serie que debes de ejecutar. Una vez que hayas terminado, pues continuará con esta rutina. Y bueno, todos los días tendrás rutinas diferentes para poder ejercitar y estar con buena salud día a día. Y ahora vamos a pasar con la siguiente aplicación que tiene por nombre Push & Pop. Esta aplicación también te la dejo aquí abajo en la descripción de este video. Esta aplicación es de las nuevas que aparecen en la App Store y consiste en arrimar esos cubitos con ese muñequito blanco a crear una hilera de esos cubos para poder seguir avanzando el nivel. Conforme vayas avanzando los niveles, se va a ir complicando la situación. Y va a llegar un momento en donde quizás no puedas moverte de un lado a otro, lo cual debes de apresurarte a mover esos cubos porque van a ir apareciendo nuevos cubos. Y bueno, vas a perder en el caso de que te atrapen todos esos cubos y ya no te puedas mover. Así que debes de moverte muy rápido. Es un juego bastante adictivo, muy recomendable para todos nuestros amigos con dispositivo de iOS. Y vamos a continuar con este siguiente juego que tiene por nombre Barrel Blast. Esta aplicación también te la dejo en la descripción de este video. Es un juego bastante adictivo en el cual debemos de ayudar a esta figurita morada que parece como una gota o una pelotita, no sé qué forma tenga, de ir avanzando en los barriles y ir comiéndose todas esas fresas o frutas que van a ir apareciendo. Eso sí, debes de evitar que se caiga o que se embarre en alguna de las extensiones de la pantalla ya que perderás. Esta aplicación está totalmente gratis. Es de las nuevas aplicaciones que aparecen en la App Store. Y bueno, una vez que hayas conseguido cierta cantidad de monedas o premios, pues vas a seguir avanzando. Y conforme va a ir subiendo, pues se va a ir complicando la situación ya que deberás evadir, calcular la distancia y bueno, pues evitar esos obstáculos, esos cubos y esas figuras así como picudas, no sé, como unas pelotitas que sacan la lengua. Eso lo debemos de evitar. Comernos las estrellas. Y bueno, ahí cambió la figura. Y vamos a pasar por último con esta aplicación que se llama Weather Now. Esta aplicación también te la dejo aquí abajo en la descripción de este video. Es bastante bonita esta aplicación de clima. Una vez que hayas puesto la ciudad en donde te encuentras, nos va a aparecer el planeta en tres dimensiones, el cual lo podremos hacer girar como lo estoy haciendo en este instante. Nos va a mostrar el día y la noche y la ubicación exacta donde nos encontremos. Así como el pronóstico de la semana por hora, de acuerdo al lugar en donde te encuentres. Bastante útil en estos tiempos en donde, bueno, por aquí en mi país tenemos algunos problemas con huracanes, sismos, etc. Bastante recomendable que tengas una aplicación de clima por si vas a salir de viaje, de paseo, etc. Si te gustaron todas estas aplicaciones, descárgatelas, pruébalas y coméntamelas aquí abajo en el cajón de los comentarios. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, lo puedes hacer aquí abajo también. ¿No estás suscrito? Pues, ¿qué esperas, amigo? Suscríbete a mi canal y hagamos una gran, gran comunidad. Regálale un like o un poderoso like a este video por las aplicaciones, por el contenido, ya que eso me animará y me dará mucha alegría de saber que te está gustando este tipo de aplicaciones para todos aquellos amigos que cuentan con un dispositivo con iOS. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso. Nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.